Siento que no tengo cometido ningún delito. ¿Usted siente eso? Así es, yo siento y soy categórico en decirlo, yo no he cometido ningún delito. Pero hay acusaciones, hay dos violaciones, hay dos abusos sexuales, hay un aborto, una inducción a un aborto, alcalde. Sí, pero eso hay que investigarlo, nosotros estamos disponibles a colaborar con la justicia, siempre hemos estado disponibles en todas las situaciones. ¿Se dio la fuga? Yo creo que fue una situación que se dio el momento. La libertad personal de Reinao Marelao efectivamente es un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas. ¿Y usted critica a tribunales, al mismo tribunal que le permitió a usted fugarse? Sí, el problema es que yo no, yo no, yo tomé una decisión solo, una decisión yo quiero colaborar con la justicia, pero de esta forma, a mí me parece que no fue la correcta. ¿Pero usted no se habría juzgado si hubiera acudido presencialmente a la audiencia? No lo sé, no lo sé, no sé, yo no he estado en juicio en los últimos tiempos, no sé cómo procede eso, pero yo tomé una decisión personal y ya estamos acá, yo hoy día he tomado otra decisión y vamos para allá. Son estas declaraciones realizadas por quien estuvo nueve días prófugo de la justicia, horas antes de que se entregara a Gendarmería, las que calaron hondo en las denunciantes y agrupaciones feministas. Aseguran que sus palabras reflejan la personalidad del Edil ahora en prisión preventiva. Muy egocéntrica, muy ególatra, muy narcisista, él hablaba siempre en tercera persona, él culpaba al resto de la sociedad por lo que él estaba viviendo y no hubo ningún tipo de autocrítica. Tamara, la denunciante que ha decidido dar su testimonio en todo el proceso, calificó en duros términos las palabras del imputado. Creo que él dejó a la vista sus rasgos psicópatas que él tiene, su tranquilidad de estar muerto de la risa en el momento que se le entrevistaba. O sea, yo creo que si cualquier persona está acusada de los delitos que está acusada, no está riéndose. No, claramente hay algo que lo preocuparía, que le quitaría la sonrisa. Pero no, él está muy tranquilo, entonces yo creo que acá o es que realmente esté un hombre muy enfermo o está muy seguro de que va a quedar en la impunidad. Se refiere a la visita de familiares el mismo domingo y a la llegada de Reinao en un auto polarizado y por un portón lateral de la cárcel para esquivar a la prensa. Gendarmería respondió. El alcalde manifestó que podía ser agredido por familiares de las personas que supuestamente había cometido delitos en contra de ellas. En ese sentido, se utilizó el criterio y se accedió a la petición de sus abogados. En consecuencia, el alcalde suplente, don Claudio Muzre. En Consejo Extraordinario se votó por el nuevo alcalde suplente, Claudio Muzre, de 35 años, independiente y quien se comprometió a no dejar pasar nuevas denuncias de estas características. Vamos a asumir las responsabilidades con respecto al ámbito municipal. Esperamos crear luego la oficina asociada al CERNAMEC para poder tomar todas las denuncias que hayan eventualmente quedado atrás. Queremos transparencia, queremos que se aclaren muchas cosas. La idea es trabajar a la par con el Ministerio de la Mujer, el mismo que hace gestiones para avanzar con una ley que permita desaforar a ediles investigados por graves delitos. ¿Por qué no ha presentado su renuncia entonces? No, no lo voy a hacer porque no me siento culpable de ninguna situación que hoy día se me acusan. Vamos a estar tramitando como gobierno las indicaciones a la ley CARIN que establecen mecanismos para la cesación de cargo de jefes comunales y de concejales, que es un vacío legal que actualmente existe. Ahora será el tribunal electoral el que deberá pronunciarse respecto de este nuevo alcalde suplente y confirmar, o por el contrario, cuestionar la legitimidad del edil elegido en el Consejo Extraordinario en la golpeada comunidad de Renaico.